Bienvenidos al Ray Estudios, vamos a empezar directamente con las últimas noticias. Y en la primera parte de este video, al parecer, se acordó una pausa táctica al fuego en Gaza por cuatro horas al día en algunas localidades. Israel acordó avanzar con pausas diarias de cuatro horas en las operaciones militares en áreas del norte de Gaza, dijo el jueves la Casa Blanca. Un alto funcionario israelí llama a los descansos de cuatro horas pausas tácticas localizadas que entrarán en vigor en áreas específicas. A un vecindario o área se le avisará con varias horas de anticipación que hará una pausa para que las personas en el norte puedan viajar hacia el sur en busca de ayuda y socorro. Es una pausa de cuatro horas al día para darles tiempo a las personas que se trasladen desde el norte hacia el sur. Israel dice que les avisarán antes de que empiecen los bombardeos. Es un alivio para algunos, pero en vez de una pausa al fuego, yo lo llamaría un aviso antes del fuego, porque en cuatro horas no es mucho lo que se puede lograr, pero se espera que las personas evacúen el norte y se vayan hacia el sur. Israel está diciendo algunas cosas a su favor sobre esta situación. Israel mostró videos de personas en Gaza trasladándose del norte hacia el sur y diciendo que ahora es posible trasladar a estas personas, que a Israel le interesa el bienestar de las personas en Hamas, los palestinos que no tienen nada que ver con Hamas y que antes no era posible hacer esto porque jamás tenía el control del norte y que ahora jamás no tiene el control del norte y que por eso estas personas en Gaza pueden trasladarse. Algunos tienen pañuelos blancos de paz. Hamas están trasladándose frente a soldados de Israel y frente de tanques de guerra de Israel seguramente hacia el sur, pero después los van a bombardear. Simplemente los van, les van a avisar. Israel quiere decir es algo que no se podía hacer antes por Hamas y ahora se puede hacer porque hemos controlado y derrotado a Hamas en el norte, pero aún siguen buscando a Hamas en más túneles que hay por debajo de Gaza. Aún así, las personas que están saliendo, los palestinos, están buscando a familiares en los escombros de los edificios derrumbados, buscando por familiares desaparecidos y buscando por familiares muertos también. Se hizo un corredor humanitario de evacuación. Israel dice que el miércoles pudieron trasladar alrededor de 50 mil personas y que para este jueves han trasladado más de 80 mil personas hacia el sur. Con todo esto, se le ha preguntado a Israel si habrá una pausa real al fuego. Hay negociaciones entre los Estados Unidos y Qatar para facilitar un alto al fuego y para facilitar las negociaciones para liberar los rehenes. Pero Benjamin Netanyahu dice que no, que esto es lo que habrá por el momento. Cuatro horas al día no habrá una pausa al fuego indefinida. Benjamin Netanyahu dice que para su entendimiento, un alto al fuego significa rendirse ante Hamas y que Israel nunca se rendirá ante Hamas. Y hablando de Benjamin Netanyahu, él dio una entrevista a medios estadounidenses donde le preguntaron ¿qué opinas sobre el Congreso que censuró a la congresista Rashida Tlaib? También ¿qué opinas sobre las protestas en contra de Israel alrededor del mundo? Ayer yo les expliqué por qué censuraron a Rashida Tlaib. La censuraron por una frase que dice desde el río hasta el mar. Una frase que los judíos dicen que atenta en contra de la existencia de un Estado judío en Israel. Y las palabras de Benjamin Netanyahu para responder todo esto fueron las siguientes. Bueno, del río al mar significa que no hay Israel. Desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, que es un área pequeña, por cierto, que abarca a Israel. ¿No hay Israel? ¿Y qué? ¿Esta congresista pide Palestina y el genocidio? ¿La eliminación del Estado judío? El único Estado judío del pueblo judío, dijo Netanyahu. Eso es absurdo. Y felicito al Congreso por censurarla. Pero va más allá de eso. Creo que la protesta que están viendo estoy seguro que incluye a algunas personas ingenuas. Pero hay muchas personas que saben exactamente lo que estás diciendo. Esas fueron las palabras de Benjamin Netanyahu sobre protestas que pasan en el mundo. Él dice que son personas ingenuas y él está muy de acuerdo con que censuraran a Rashida Tlaib por esa frase. Desde el río hasta el mar. Otro que habló fue Erdogan. El presidente de Turquía acusó y condenó a Israel por sus acciones. Dijo que son criminales de guerra. Y también Erdogan criticó fuertemente a los Estados Unidos y dijo esto. Las naciones y organizaciones occidentales están observando estas masacres de Israel desde lejos, pero que son demasiado débiles para siquiera pedir un alto el fuego y mucho menos criticar a los asesinos de niños. Si nosotros, la Organización de Cooperación Económica, como musulmanes, no vamos a alzar la voz hoy, ¿cuándo alzaremos la voz? Muchos países árabes hablan en contra de Israel. Amenazan a Israel en esta situación que pueden enfrentarse ante ellos. Pero todo esto me acuerda. La guerra de los seis días. La guerra de los seis días empezó en el año 1967. Había mucha tensión entre Israel y todos sus vecinos, mayormente Egipto, Siria y Jordania. Recuerden que Israel tomó ese territorio de Palestina y los vecinos árabes no estaban contentos con esto. Israel tomó la tierra porque dice que es derecho histórico que les pertenece a ellos. No vamos a entrar en este video a quién le pertenece o quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Pero los países árabes odiaban mucho a Israel en ese tiempo de los 50 y los 60 y hasta el sol de hoy también. Lo único que ahora hay más diplomacia, pero en ese momento había más guerra. ¿Qué sucede? Egipto bloqueó el Estrecho de Tirán que pueden ver en este mapa. El Estrecho de Tirán es muy importante para Israel para tener un acceso al Mar Rojo y un cruce para la navegación internacional. También para estrategias militares hizo una entrada y salida para Israel. Cuando Egipto bloqueó el Estrecho de Tirán para Israel, Israel lo vio como una declaración de guerra en el 67. Esta guerra duró solo seis días. ¿Qué hizo Israel? Pues atacó las bases aéreas de Egipto y también por tierra. Sus equipos en tierra los atacó y tomaron parte del desierto Sinaí y atacaron a Egipto desde el desierto Sinaí. Israel. Jordania aprovechó y atacó a Israel. Israel atacó a Jordania desde Jerusalén y desde Cisjordania y tomó territorio y les ganó. En el norte también hubo enfrentamientos con Siria y le ganaron y tomaron los altos de Golán que todavía Israel tiene el control hasta el sol de hoy. Así que esa guerra de los seis días duró seis días fue rápido. Israel le ganó a Egipto, a Siria y a Jordania. Eso fue en el 67. En el 2023 Israel tiene aún más poder, más fuerza y alegadamente bombas atómicas nucleares. Así que aunque los países árabes quieran enfrentarse a Israel, no se apresuran a hacerlo porque Israel tiene un ejército muy fuerte, muy capaz y también tienen el respaldo de los Estados Unidos. Yo me estoy dando unos intensivos históricos en la región que para mí son como películas, son súper interesantes. Esperen que yo hable de Saddam Hussein, esperen que yo hable de Muammar Gaddafi, pero tengo que traer estas noticias dependiendo del contexto de las noticias, estas historias de lo que ha pasado para tener un mejor entendimiento porque muchos dicen y los árabes no hacen nada, pero que los árabes saben que no van a comer con su dama en contra de Israel. Muy fuerte todo esto. Now, en otras noticias importantes. Ayer les dije que van 42 veces que las tropas estadounidenses han sido atacadas en el Medio Oriente, en Siria y en Irak. Estados Unidos tiene bases en Siria y en Irak y estas bases están siendo atacadas. Pues ahora, para este jueves, hubo cuatro ataques más con drones y con misiles en contra de estas bases estadounidenses y soldados resultaron heridos. Miren este reporte. Cuatro nuevos incidentes elevan a 46 el total de ataques contra las fuerzas estadounidenses desde el 17 de octubre, dice el ejército estadounidense. Tres de los ataques ocurrieron en Siria, dos de ellos con cohetes y otro con drones. En el ataque en Irak se utilizaron drones, afirma el Pentágono. Estados Unidos informó de tres heridos leves en uno de los ataques en Siria, pero los otros tres ataques no causaron heridos ni daños a la infraestructura. Los tres militares heridos ya han regresado a sus funciones. Aquí hay algo raro. Todos estos ataques, hay combates activos todos los días. El día que Dios libre y le pase algo a un soldado estadounidense se va a escalar todo este conflicto, mi gente del Rey Estudios. Aproveche el momento de este video para nosotros seguir reportando estas últimas noticias. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. En otras noticias, Donald Trump le preguntaron en una entrevista sobre quién él va a poner a ser el vicepresidente. Si una de las personas que estuvieron en el debate de ayer, muy aburrido, lo reporté. Otra persona fuera de los debates. ¿Qué tal Tucker Carson? El ex presentador de Fox News le preguntaron a Donald Trump. Donald Trump dijo esto y miren el reporte. Cuando se le preguntó directamente si el ex presentador de Fox News, Carson, estaría en su lista de vicepresidente, Trump dijo que era fanático de Carson y que lo consideraría. ¿Me gusta mucho Tucker? Supongo que sí, dijo. Creo que diría que lo haría porque tiene un gran sentido común. Ya sabes, cuando dicen que ustedes son conservadores o que soy conservador, no es que seamos conservadores, es que tenemos sentido común. Trump continuó diciendo que él y Carson comparten puntos de vistas similares sobre algunos temas cruciales, nombrando fronteras seguras con muros. Y hablando de Tucker Carson, que pueden ver aquí en pantalla, él es republicano, él no soporta al Squad, ni su grupo, ni a Rashida Tlaib. Pero él dijo, es muy peligroso cuando en América, en Estados Unidos, no se puede hablar, un legislador, un congresista no puede hablar que puede ser censurado. ¿Qué tal la libre expresión? Él no mencionó a Rashida Tlaib para no defenderla directamente, pero él dice, se debe de defender la libre expresión en este país. Se debe de respetar que una persona pueda tener el derecho de expresarse aunque tú no estés de acuerdo, aunque yo no estés de acuerdo. Esa es la real libre expresión, tolerar la expresión que tú no estás de acuerdo. Y cuando se pierde eso en Estados Unidos es muy peligroso. Cambia el juego. ¿Qué opinas tú sobre este tema de la libre expresión? Es algo muy delicado porque hay países que no se puede hablar libremente. En Estados Unidos se puede hablar libremente, pero no realmente, mi gente del Rey Estudios. Hay personas que están muy de acuerdo, felices y contentos que ella fue censurada, otros no. Yo diré lo siguiente, hoy puede ser ella, mañana puede ser tú o puedo ser yo. Es lo que diré sobre el tema. En Ucrania asesinaron con un coche bomba a un líder ruso en la región de Lujansk, en el Donbass, regiones controladas por Rusia. Ucrania se atribuyó las responsabilidades diciendo fuimos nosotros que lo hicimos, que lo matamos con un coche bomba y que los traidores rusos van a pagar y van a perecer. Expertos están diciendo ¿por qué Ucrania está haciendo estos tipos de ataque? Ahora, están usando tácticas de tipos de asesinatos porque no tienen ganancias reales en el campo de batalla y no han podido recuperar territorio y están acudiendo a esto. Por esa razón, Putin los acusa a veces de terrorismo. A mí no me gusta que usen la palabra terrorismo tan suave. Ese es terrorista, este es terrorista, todo el mundo es terrorista. Tú dices algo y ya era un terrorista. Pero cuando se hacen ataques con un coche bomba es un poco cuestionable todas estas tácticas. Now, ¿qué está pasando realmente aquí? Me huele a que Ucrania quiere provocar a Putin. Si Putin se aloca y hace un ataque bárbaro en contra de Ucrania, de nuevo Ucrania en la palestra pública. De nuevo hablarían de Ucrania. Ucrania quiere que le apoyen, que le aprueben dinero o que le den crédito, lo que sea Ucrania quiere. Y mientras no están en las noticias y no están en el ojo público no hay dinero, Ucrania quiere su dinero y quiere su atención. Me huele a que están provocando aquí y que algo puede pasar en esa región, mi gente del Rey Estudios. Hay un lema que dice si se cae un árbol en el mar y nadie lo ve y nadie está ahí. ¿Realmente se cayó el árbol? Eso es lo que Zelensky quiere evitar. Zelensky, estoy hasta haciendo mi parte reportando esto, que hay muchas noticias en el mundo y no he hablado de Haití y de Panamá y de la demanda de Uber y Lyft. Muchas cosas que están pasando en el mundo, mi gente del Rey Estudios. Y España con los catalán y la amnistía y en Francia. Sé que te estoy mencionando, Zelensky, solamente no me pidas dinero. There's no money for that. Así que, mi gente del Rey Estudios, es un placer estar aquí con todos ustedes. Recuerdo darle fuertemente al botón de me gusta de este video que tú opinas sobre todo esto. Miren algo, algo que yo me di cuenta ayer. Estaba viendo, a veces yo veo mis videos, a veces no, dependiendo del tiempo. Y yo me di cuenta que si al final del video yo digo nosotros somos los aliens, el castillo, los del Congreso, el Pentágono y toda la lista de todos los que somos, significa que ese día yo tenía mucho ánimo para hacer las noticias. Y si no digo nada de eso y me voy straight al final, significa que el ánimo iba bajando. Iba bajando así las noticias. Pero, no hemos fallado. Seguimos aquí reportando las últimas noticias. Nosotros somos el Congreso, el Pentágono, los aliens, el Área 51, el Medio Oriente, América, América del Sur, América del Norte, el Caribe. Nosotros somos todos el Rai Studios.